Saludos a todos gente y bienvenidos. Soy Giva y hoy os traigo un nuevo vídeo con unas primeras impresiones sobre Life is Feudal, un nuevo MMO ambientado en la cruda y visceral Edad Media y que aún está en desarrollo. En el vídeo de hoy hablaremos sobre Life is Feudal el MMO, ya que también existe un proyecto paralelo que es Life is Feudal Yoron, un juego muy similar que comparten muchas características pero que llegamos a una escala menor. Life is Feudal el MMO lo han creado con la intención de tener un servidor enorme con un mapa persistente y muy grande de 21 x 21 kilómetros y donde puedan jugar hasta 10.000 jugadores. Mientras que el proyecto del Yoron es más bien un survival típico basado en servidores con hasta 64 jugadores por mapa y un mapa mucho más pequeño de 3 x 3 kilómetros. Y aunque como he dicho los dos juegos comparten muchas características, son dos proyectos separados y cada uno con sus propias peculiaridades. El Yoron, el pequeñito, ya está a la venta en Steam, mientras que el MMO aún sigue en desarrollo y digamos que tiene para un tiempo todavía. La versión que pude probar fue la tercera beta cerrada de la primera oleada de betas. Así que vamos a darle un vistazo a lo que nos vamos a encontrar cuando entremos a jugar a Life is Feudal. Desde el creador de personajes ya nos daremos cuenta de que no es exactamente el típico survival a los que estamos acostumbrados y es más del tipo MMORPG, donde además de nuestro aspecto físico podremos elegir algunas de las estadísticas de nuestro personaje, tanto las estadísticas físicas como las estadísticas iniciales para el crafteo. Así que antes de empezar podremos o tendremos que planear un poco nuestro personaje y qué queremos hacer o en qué nos queremos especializar dentro del juego. Ya que al final nuestro personaje tendrá un número limitado de puntos de habilidad y no podremos especializarnos en todo. Podremos eso sí aprender la mayoría de cosas para nuestra supervivencia y construcción si somos del tipo de jugadores que nos gusta jugar solos, aunque todo en el juego está pensado para jugarse en equipo y que cada uno del grupo se ocupe de una determinada tarea, ya sea construcción, caza, agricultura, cocina, etc. De todo este tema de las habilidades lo que más me ha gustado es que nuestras habilidades de combate digamos que están separadas de nuestras habilidades de supervivencia. Así que no tendremos que elegir entre ser un granjero o ser un combatiente o guerrero, ya que podremos ser ambas cosas. Las habilidades se encuentran esparcidas por un árbol bastante amplio que nos da muchas opciones de especialización y que nos desbloquean un montón de cosas que podremos hacer a largo plazo. Y dentro de las habilidades de combate tenemos algunas cosas muy chulas, como pueden ser las formaciones de combate, que nos dan algunos bonus si combatimos o marchamos alineados de cierta manera con nuestros compañeros de grupo. Así que tienen detalles muy chulos en este tipo de aspectos. Sin duda todo el tema de las habilidades y el crafteo es uno de los puntos fuertes del juego. ¿Y cómo se irán subiendo y desbloqueando todas estas habilidades? Pues más bien a la antigua usanza, que quiere decir que si un constructor quiere subir la construcción, pues tendrá que ponerse a construir como un loco. Si quieres ser un agricultor, pues ponerte a sembrar como si no existiera mañana. Y así con todos los aspectos del juego. Cada pequeña acción que hagamos nos dará un pequeño incremento en nuestras estadísticas y en nuestras habilidades. Así que cuanto más trabajemos, cuanto más hagamos, cuanto más combatamos, pues poco a poco mejor irá siendo nuestro personaje en esos aspectos. Pero siempre, como he dicho antes, teniendo en cuenta que hay un límite de puntos de habilidad que no podremos pasar. Así que por mucho que le dediquemos muchísimo tiempo, nunca podremos ser un super máquina que lo va a tener todo o va a ser el más fuerte en todo. Pero lo que sí os puedo decir es que el progreso en las habilidades va a ser muy, muy lento. Supongo que existirán formas óptimas de elevar tus habilidades o de realizar algunas acciones que te den más puntos. Pero la primera impresión, desde luego, es que es muy, muy lento. Pero sí que os puedo adelantar que esto no es el Conan Exiles o otros juegos de supervivencia, donde a los cuatro días vais a estar a nivel máximo y construyendo castillos como si quisieseis participar en megaconstrucciones. Nada de eso. Aquí la cosa está pensada para ganársela y para que sientas que la vida, desde luego, en la edad media era dura y que necesitabas amigos para poder avanzar. El juego tengo que decir que no es amistoso con los nuevos jugadores y la interfaz, pues es algo particular. Dejémoslo ahí. Aunque después de que llevéis varias horas jugando, la verdad es que te empiezas a acostumbrar y ya no parece tan engorrosa. Otro detalle que me pareció muy simpático es que en el mapa del mundo, si las construcciones de los jugadores son suficientemente grandes, las veréis reflejadas en el mapa, en plan como si fuese un Google Maps medieval. Y las construcciones no es un sistema totalmente libre en plan cubos o paneles que podamos ir construyendo a nuestro antojo, sino que más bien tendremos una serie de edificios y construcciones predefinidas que son las que podremos ir colocando a nuestra manera. Así que al final todos los pueblos o castillos tendrán esa esencia medieval, pero bueno, cada uno pues construido a su manera. No vais a encontrar lo que sucede en otros juegos sandbox o de supervivencia, donde podréis encontrar la torre de Sauron, la estrella de la muerte y otro tipo de construcciones abstractas. Sobre el tema de las construcciones, pues también es lento, como dije antes. Y un detalle que me gustó bastante es que a diferencia de otros juegos de supervivencia, aquí podremos modificar el terreno. Para crear nuestras construcciones tendremos que allanar el terreno primero antes de ponernos a construir, pero además podremos crear túneles, podremos jugar con el terreno deformándolo a nuestro antojo. Así que al final un mapa persistente donde el impacto de los jugadores queda presente en el terreno. Volviendo al tema del mapa del juego, os puedo decir que es enorme. Las distancias que aquí os enseño en el mapa tardé unos 20 minutos en recorrerla andando. Así que os podéis imaginar el tiempo que tardaréis en recorrer de punta a punta este mapa del juego. Aunque más adelante también tendréis la opción de usar monturas, así que al final las distancias pues se harán un poco más pequeñas, aunque el mapa sigue siendo muy muy grande. Aunque también me dio la sensación de que estaba bastante vacío. En todas mis zonas de juego creo que me crucé con unos 3 o 4 animales salvajes y luego muchas de las zonas me parecieron terrenos desérticos sin materiales ni nada para construir. Pero como a los jugadores les dan la opción de plantar árboles y modificar el terreno, no sé hasta qué punto estas zonas prácticamente desérticas pueden servir para algún propósito. Y siguiendo con esta temática general que tiene el juego de un mundo realista y duro, las noches os puedo decir que son muy oscuras y duran muchísimo. Ahora mismo no sabría deciros exactamente cuánto dura una noche en el juego, pero puedo apostar que más de una hora de reloj seguramente. Y durante este tiempo necesitaréis fabricaros alguna antorcha o algo para poder ver siquiera lo que tenéis en los pies. Este desde luego como otros aspectos del juego puede gustar mucho a algunos jugadores y seguramente no guste nada a otros muchos. Y hablando un poco sobre el pvp, al tratarse de un juego sandbox tiene un pvp full loot, o sea que si morimos lo perdemos todo a manos de otros jugadores. Pero para que todo no se convierta en un aquí te pillo, aquí te mato, el juego tiene algunos sistemas de reputación, donde realizar malas acciones de continuo tiene sus consecuencias y allanar por ejemplo un terreno de otro propietario, si te pillan, pues también tiene sus consecuencias. Una de las consecuencias, si no me confundo, es que si morimos con mala reputación perderemos bastantes puntos de habilidad. También que yo sepa están trabajando, aunque yo no lo he visto, en un sistema de guerra, para poder declarar antes la guerra a territorios o guilds enemigas, y así por ejemplo poder asediar o matar a miembros de esa guild sin consecuencias. Sobre mi experiencia particular en el juego, pues podemos decir que fue bastante irregular. Pille un par de amigos así que habían jugado a Life is Filled at Euron y me acompañaron en estas primeras aventuras en el juego. Estuvimos un par de horitas o más en la isla de los noobs, que es una pequeña islita donde te sueltan al principio y donde no se puede realizar pvp, para que vayas aprendiendo un poco lo básico del juego. Y después de unas cuantas horas decidimos trasladarnos al mapa principal. Aunque en aquel momento no sabíamos que el servidor llevaba ya varias betas sin resetearse, por lo que mucha gente tenía ya unas construcciones del carajo y mucho nivel. Intentamos buscar un buen lugar para sentarnos y montar nuestra pequeña choza, pero la mayoría de sitios ya estaban pillados. Así que finalmente tras varias horas paseando por el mapa y recorriéndonos de arriba abajo buscando un sitio, decidimos asentarnos cerca de lo que pensábamos que era un asentamiento abandonado. Y fue fallo nuestro porque no estaba abandonado. Y como era de esperar, pues los vecinos no querían visitas, así que nos animaron de buenas maneras a abandonar el sitio. Aunque mientras discutíamos qué podíamos hacer, se cansaron de esperar y terminaron matándonos. Finalmente resucitamos en la ciudad y decidimos volver a pegarnos otra caminata buscando otro sitio donde asentarnos. Aunque la aventura no terminó mucho mejor que la primera vez. Así que finalmente decidimos tomarnos un descanso hasta la próxima beta donde todo el mundo empiece desde cero. Con esta bonita anécdota lo único que confirmo es que el mundo medieval es cruel, duro y muy brutal. Y necesitaréis amigos si queréis sobrevivir. Lo que destacaría del juego y lo que más me gustó fueron realmente su música y su ambientación. 100% medieval. Sin duda también destacaría el árbol de habilidades. Me gustó mucho, con bastante amplitud y muchas cosas chulas que desbloquear. Así como también me gustó que el árbol de supervivencia esté separado del de combate. Y el sistema de construcción, que pese a no dar una libertad total, estaba bastante chulo y daba muchas opciones que construir. Por otro lado, lo que no me gustó tanto fue la interfaz. Me pareció pésima y necesita mucho trabajo. Montar por ejemplo un clan y compartir un territorio era un completo dolor. Todo era muy poco intuitivo y nada amigable con los nuevos jugadores. Otro aspecto es el mapa, que pese a ser muy amplio, me pareció totalmente vacío y con muchísimas zonas despobladas. Creo que necesitan que el mapa esté algo más aprovechado y con más cosas, no sé. En resumen, creo que el juego está consiguiendo más o menos lo que busca, que es ser un sandbox simulador de edad media duro y cruel. Pero también es cierto que este tipo de juegos no están hechos para todo el mundo. Sin duda no es un juego para mí, ya que lo veo demasiado lento y creo que necesita demasiada gente para poder disfrutarlo completamente. Aunque puedo ver perfectamente que sea un juego que tenga seguidores y que pueda gustar a un cierto tipo de jugadores muy concreto. Pese a todo esto, seguramente me gustaría volver a jugarlo y querría ver cómo evoluciona y ver un poco más en profundidad algunos de los aspectos del juego y más avanzados que no pude probar. Y bueno, estas han sido más o menos mis primeras impresiones de unas 15 horas jugando al juego. Espero que os haya gustado y os haya servido más o menos para haceros una idea de cómo es y lo que puede ofrecer Life is Feudal y si des o no un juego para vosotros. Yo por mi parte sigo más o menos intentando acostumbrarme a hacer este tipo de primeras impresiones y aunque aún no me salen 100% como a mí me gustaría, creo que la única forma para mejorar es seguir haciendo más. Así que bueno, podéis esperar más contenidos de este tipo en mi canal dentro de poco. Y así más, muchas gracias a todos por estar ahí y os veo en mi próximo vídeo. Saludos, cuidaros y nos vemos.